Aprendimos a quererte Desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y como fidel te decimos Hasta siempre Comandante Comandante Che Guevara ¡Vamos a pagar la chorica! Kocca